El delegado de Universidad del Ayuntamiento de Osuna, Jesús Heredia, inauguraba en la Escuela Universitaria la decimosexta edición de los cursos de otoño en un acto en el que estuvo acompañado por el director del primero de estos cursos, Juan Carlos Campo Moreno, magistrado, doctor en Derecho y diputado en el Congreso bajo el título «Nada permanece el derecho a la altura del tiempo de los cambios». Tanto sobre los ponentes de este primer curso de otoño como de los que conforman los otros cuatro cursos que se desarrollarán a lo largo de este mes de octubre, Jesús Heredia, ha resaltado la trayectoria profesional, la dilatada experiencia y el reconocido prestigio de sus ponentes, así como la diversidad temática de estos cursos. Lo afrontamos con muchísima ilusión y nos gustaría hacer una reflexión. Esa reflexión os la traslado a ustedes, a los estudiantes. Son unos cursos multidisciplinares, donde se van a mezclar diferentes temáticas. Se va a ver, por ejemplo, en este curso de Derecho que hoy aperturará el director del curso, Juan Carlos Campo, temas como el Big Data. Se van a ver temas muy nuevos, muy coherentes con la sociedad actual en la que estamos y se van a ver los cambios. Tendremos cursos que mezclan educación, psicología, gestión. Además, tenemos un curso que va a mezclar la gestión con el deporte. Os pido que aprovechéis estas diferentes temáticas para tener un espacio de reflexión que os ayudará en el futuro. Por su parte, Juan Carlos Campos ha indicado que el objetivo de este primer curso ha sido desde su diseño inicial abordar temas candentes de actualidad para plantear puntos de reflexión en una sociedad actual, dijo, compleja y sujeta a permanentes cambios. Este año hemos pensado que era un buen momento para reflexionar y pararnos un poco precisamente en algo que acabamos de oír, ¿no? En la necesidad de cambiar porque la sociedad aprieta. Y no siempre, en un sentido que a los juristas nos gustaría, pero en cualquier caso es una realidad que no podemos obviar. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿está el derecho a la altura de los cambios? Y si habéis echado una ojeada al programa, son todos temas de más menos rabiosa actualidad. Yo me debería decir que todos son de rabiosa actualidad. Así, en este primer curso se tratará el derecho al silencio, a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable. El cibercrime y la delincuencia a través de internet, el lenguaje jurídico y el derecho a comprender la siempre reclamada revisión de los delitos contra la libertad sexual, además de la última ponencia que analizará un tema de rabiosa actualidad como es la reforma de la ley electoral. Creo que de rabiosa importancia y cuando diseñé el curso puedo asegurar que no estaba pensando en una repetición de elecciones, pero la realidad muchas veces juega a estas cuestiones y bueno, te permite decir que no ibas desacertado o desencaminado cuando vimos que este era un tema importante para abordarlo. Bueno, ¿por qué tenemos que repetir elecciones? ¿Por qué, por ejemplo, en el ámbito municipal está previsto que si no hay acuerdo de los partidos en la lista más votada quién gobierna, si eso se puede extrapolar, ver los pros o los contras, en suma hacer una reflexión? Porque lo que está claro es que nuestra democracia, como nuestra sociedad, cambia o como nosotros mismos cambiamos y, por tanto, al derecho le exigimos que sea también lo suficientemente flexible para moldarse a esas nuevas realidades. Lo que no es razonable es que un país de diciembre del 15 a diciembre del 19, que son cuatro años, es decir, una legislatura, vayamos a celebrar la cuarta convocatoria de elecciones generales. Algo está fallando en nuestra democracia, entonces es necesario dar una vuelta a eso. Por último, el delegado municipal de universidad animaba a todos los alumnos y participantes para que aprovechen y reflexionen ante esta nueva promoción de cursos de otoño. Que lo aprovechéis, que no os quedéis con ninguna duda, que preguntéis todo lo que necesitéis y seguro que el equipo de docentes que da este curso y el resto os va a ayudar a crecer y a daros muchas ideas. No olvidéis que es un espacio de reflexión y de aprendizaje. Tras este primer curso, la programación avanzará con el curso sobre la mediación como solución de conflictos, que estará bajo la dirección de José Antonio Amate, jefe de equipo inspector de trabajo y seguridad social. La programación continuará con el curso que versará sobre la innovación como herramienta de mejora para la transferencia del conocimiento de la sociedad, recursos didácticos para educación infantil y primaria. Alfonso García González, decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla, coordina las sesiones que se llevarán a cabo durante los días 9 y 10 de octubre. La gestión de organizaciones deportivas y de actividad física y salud como profesión de futuro, retos y desafíos en la sociedad actual será el siguiente de los cursos que dirigirán el Catedrático de Organización de Empresas de la Universidad de Sevilla, José Luis Galán, junto al presidente de la Asociación de Jóvenes Investigadores en Ciencias Económicas y Dirección de Empresas, Antonio Leal, los días 14 y 15 de octubre. La decimosesta edición de los cursos de otoño se cerrará con el Taller Práctico de Inteligencia Emocional que se celebrará durante los días 21 y 22 de octubre y que dirigirá el director del Secretariado de Relaciones con las Instituciones Sanitarias de la Universidad de Sevilla, Juan Pablo Sobrino.